¿Qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy tenemos una entrevista con una magnífica periodista. Están abiertas las posibilidades de donativos en Super Chat y Super Streakers. Ya sabéis que el otro día en el directo contamos que el 50% iban para la fundación El Sueño de Vicky, el otro 50% iban para los gastos propios del canal, recaudamos 416 euros y al día siguiente ya teníamos hecha una transferencia a la fundación El Sueño de Vicky de 208 euros. También se recaudó algo más en la entrevista con Fabián Ayala, pero bueno, como eso no ha sido tanto, pues de momento está guardado. A ver si hoy recaudamos más y así no toca hacer transferencias permanentemente. Pero hoy podéis hacer cualquier donación que queráis hacer a través del simbolito, el cuadradito ese de la S que parece un dólar. Y ya, para no perder más tiempo, tengo el gusto hoy de presentar y de abrir este micrófono a una de las mejores compañeras que he tenido sin duda, mientras he trabajado en los medios de comunicación y que lamentablemente decidió, lamentablemente para mí, porque yo disfrutaba mucho con ella y con los análisis, marcharse a la Fórmula 1. Noemí de Miguel, desde Inglaterra, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien, encantada. Además, feliz por escuchar eso. Obviamente tú no solo has sido uno de mis mejores compañeros cuando hacía fútbol, sino que puedo presumir de decir que Santi Cañeceres es mi amigo, así de claro. Vamos a ver, es muy difícil caer bien a todo el mundo. Y a mí todo el mundo en Valencia me decía, qué chica más agradable, qué chica más documentada, qué chica más simpática. Yo nunca, nunca, nunca escuché decir, qué chica más tonta tienes ahí a tu lado, ¿no? Nunca. Eso es muy difícil, porque la que está todo el día en los medios siempre tiene a alguien, algún hater que no le gusta. Pero tú no, tú eres... ¿Cómo lo haces? Oye, pues es que yo creo que un poco como lo he hecho en fútbol, lo hago en Fórmula 1 y es tratar de decir, bueno, naturalidad y sobre todo tener un poco la responsabilidad de la posición que ocupamos, ¿no? Porque creo que es básico eso, lo de estar informado, lo de tratar de estar al día de todo lo que sucede, de saber... Saber, no solo, ¿no? Como decíamos y compartíamos tantas veces, dice, yo no tengo que saber las cosas para contarlas yo, ¿no? En mi caso, o el papel que creo que tenemos los periodistas, sino para sacar el máximo partido de toda esa gente que nos rodea que es quien realmente sabe. Y en ese caso eras tú, o era Rafael Corta, o era Pichi Alonso, porque vosotros es quienes realmente podíais expresar y contar y haber vivido en primera persona lo que era el fútbol. Pero es verdad que nosotros tenemos que tener ciertos conocimientos para sacar lo mejor de vosotros. Decidiste marcharte a la Fórmula 1, pediste, pediste marcharte a cubrir la Fórmula 1, ¿por qué? Yo creo que tú puedes entender muy bien lo que voy a explicar, porque cuando estás en un equipo y no juegas ni en la posición que quieres, aunque a ti, obviamente, de portero no te iban a quitar, obviamente no es eso, dice, ni los minutos que quieres, ¿no? Y tienes esa inquietud, ya sabes que yo soy como muy inquieta, enseguida quiero seguir mejorando, aprendiendo, creciendo, no sé qué. Y ves, pues que esa progresión o ese momento no surge, ¿sabes? Si no avanzas, pues fue un poco lo que pasó. Y por eso decidí cambiar todas esas miles de horas, ¿no? Que teníamos ahí en la tele, pasando los fines de semana, viendo partido tras partido y luego haciendo el Día del Fútbol, que en realidad había sido mi sueño y yo conseguí mi sueño de conseguir estar ahí, lo que había visto desde pequeñita cada domingo, donde iba ahí con mi abuelo a ver los partidos, el Día del Fútbol, para mí los mejores análisis y todo lo demás, por algo nuevo, que era recorrer el mundo, la Fórmula 1, y ese reto de ver si yo conseguía también adaptarme a eso. Y eso fue el poder marcarme nuevos retos y el considerar que seguía creciendo y avanzando en mi carrera como periodista. Lo necesitaba, necesitaba tener ese tipo de inquietud, ¿no? Y de nuevo ese nudo en el estómago de, venga, voy a ser capaz. Digo, porque la verdad es que con vosotros estaba muy cómoda, porque también era sencillo, o sea, teniendo semejante equipazo, estaba muy bien, pero necesitaba ese puntito. Y ahora en la Fórmula 1 juegas de titular todas las carreras, eres titular indiscutible, eres una de las capitanas del equipo, pero te costó mucho trabajo porque yo te vi estudiar mucho cuando te dijeron, vale, venga, perfecto, márchate, a ver que esto no va a ser fácil. ¿Te acuerdas cuando iba con el taco aquel en la impresora y venga a estudiar, y venga a estudiar, y venga a estudiar, y dice, y reunirme con la gente, y quién sabe de esto, y preguntando a Ponset y a todos los compañeros que obviamente hacía el motor, porque tú sabes, y además compartimos, no solamente el fútbol, sino que a mí me gusta todo tipo de deportes, lo veía absolutamente todo. Es verdad que cuando trabajas como profesional tienes que centrarte y te ocupa muchísimo tiempo, pero no es lo mismo ser periodista y aficionado a un deporte que trabajar en ello. Necesitas un conocimiento que va mucho más allá. Entonces tenía que tratar de ir lo más formada posible. Y aún así, Santi, te juro que el primer día en Australia, ya 2016, o sea que ha pasado mucho tiempo, decía, por favor, ¿dónde están mis porterías? O sea, estoy perdida, no sé cómo va a ser esto, cómo va a salir, pero fue bonito también, ahora lo recuerdo con mucho cariño, porque eran los nervios de, uy, ¿sabes? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me defiendo con todo esto? Vamos ya con la temporada 2021, una temporada que viene marcada por el regreso de Fernando Alonso, vamos, para los españoles, que decir, marcada para los españoles, regreso de Fernando Alonso al equipo Renault y Carlete Sainz que va a correr en Ferrari. Lo primero, ¿qué sabemos a esta hora del estado de Fernando Alonso? Pues que sigue hospitalizado en observación, es un trámite normal, porque quieren asegurarse de que todo vaya perfectamente en el hospital en Suiza, en Bernal, donde se encuentra Fernando Alonso, que va progresando y están bastante satisfechos con el resultado de esa intervención que tuvieron que hacerle por las fracturas y la que descubrieron en la mandíbula superior y que esperan que poco a poco vaya precisamente recuperándose para poder volver a entrenar y estar disponible, como confirma el equipo, para la próxima temporada. Imagínate, el susto fue muy, muy importante para todos y desde aquí, Santi, creo que todavía parece que hay mucha gente que no es consciente del peligro que supone precisamente eso. O sea, no es solamente el respeto al deporte, al ciclismo, a las personas, hay que ser súper cuidadoso al máximo con los ciclistas en cualquier circunstancia y hay gente que no tiene y hemos comprobado lamentablemente el cuidado suficiente. ¿Cuándo es la primera carrera? Recuérdanoslo, en Bahrein, ¿no? Bahrein, marzo, sí, el día 28. Antes, dos semanas antes, eran allí también precisamente los test. Hubo un cambio del plan inicial de esta temporada con la que quieren llegar a 23 carreras. Vamos a cruzar los dedos que todo vaya bien y podamos llegar precisamente a cumplir eso porque sería todo un récord. Ojalá esté Fernando totalmente recuperado en esa primera carrera y ojalá nos brinde una buena temporada. ¿Qué expectativas tenemos con Fernando? ¿A dónde crees que nos va a llevar Fernando? ¿Nos va a hacer levantarnos del sillón? Bueno, imagínate, Santi, siempre lo ha hecho. A pesar de la última temporada sin McLaren que no tenía el coche suficientemente competitivo, siempre conseguía precisamente levantarnos del asiento con esos adelantamientos y dándolo absolutamente todo y sacando el máximo rendimiento y llegando más allá de donde, obviamente, le marcaba su monoplaja, ¿no? O lo que tenía entre manos, esa tecnología. Él siempre maximizaba lo que tenía. Así que estamos bastante esperanzados precisamente viendo la evolución de Renault. Terminaron en muy buena forma la temporada pasada. Teniendo en cuenta sus manos y esa combinación y el tiempo que han estado trabajando juntos, creo que podemos estar bastante ilusionados. Ya sabes cómo es. Desde el principio, súper involucrado con el trabajo, con la disposición, con lo que se estaba preparando para esta temporada, porque es verdad que los márgenes no son muy grandes de mejora porque no lo permite la reglamentación, precisamente. Pero todo lo que puedan tocar, y más con la sensibilidad que él tiene y las pruebas que ya han podido hacer, que también sabemos que es limitada, pero van a tratar de maximizar. Estaremos muy pendientes, por eso son importantes esta vez estos entrenamientos de pretemporada, porque lo bueno, entre comillas, yo creo que siempre hay que mirar al lado positivo de esta situación de pandemia y que estemos tan limitados, es que no hay manera de esconder, sino que se muestran mucho más las cartas lo que tienes entre manos porque hay muy poco margen para jugar en los equipos. Sí, yo soy de los que piensan que Fernando es un maestro pilotando y es un maestro también ajustando los coches, que es algo muy importante, que no todos los pilotos de Fórmula 1 de rally tienen ese gran talento. y obviamente si el Renault va a estar donde mejor pueda estar, en las manos de Fernando, no creo que haya nadie que sea capaz de llevarlo más arriba. Carletes, Carlos Sainz, Ferrari, de rojo, eso es mucha presión, ¿eh? Bueno, pero ya le conoces, o sea, ahí sabes que él la presiona al revés, o sea, nosotros hablamos con él cada domingo antes de la carrera, sí que es verdad que se pone en modo, y en su padre está igual, ¿sabes? de serio, concentrado, pero maneja muy bien la presión y lo tiene muy claro. A mí sí que es verdad que hay algo que no me gusta porque ha habido quien ha dicho, no, claro, porque para ser segundo de, ¿segundo de quién? Aquí en un equipo, Santi, y yo creo que es generalizado, lo que quiere el equipo es ganar, llegar lo más lejos posible y apostará por aquel que le dé el máximo. Carlos Sainz llega a Ferrari para demostrar cuál es su lugar y va a hacer todo y sobre todo, es lo que dices, tiene ese coraje, no tiene ningún problema con la presión, es un piloto que ha crecido muchísimo a base de trabajo, a base de sacrificio y ha tenido que soportar, lo que digo yo, muchas sombras porque siempre es así. Empezó siendo el hijo de, después llegó a ser el segundo piloto español y él ha ido haciendo su trabajo, su progresión y no por casualidad le ficha a Ferrari y ellos son los primeros interesados porque se maximice lo que tienen entre manos, o sea, que su monoplaza llegue lo más lejos posible, sea con el nombre del piloto que sea, o sea, obviamente sin tener ningún tipo de conflicto entre ambos, pero es así y es algo que me gusta, ¿sabes? decirlo cuanto antes porque no es el segundo piloto de nadie, no es el segundo piloto en la escudería Ferrari, sino que llega a Ferrari a demostrar quién es Carlos Sainz. Y ojo, porque después del cambio de motor también hay que estar muy atento a lo que puedan dar y lo que hayan podido haber crecido en Italia. Yo creo que los Sainz, eso de segundo, no lo llevan, no lo llevan en la sangre, no lo llevan en la sangre. Yo siempre que, alguna vez que he hablado con Carlos Sainz acerca de Carlete, de su hijo, siempre me decía, bueno, es que yo, pues bueno, se pone el chaval a correr y yo, joder, no se puede dedicar a otra cosa que tiene que ser al motor, pero es que siempre me iba mandando mensajes y yo lo llevaba una carrera y me mandaba un mensaje, iba rápido y lo llevaba otra más complicada y me mandaba otro mensaje, iba rápido. Vamos a ver si esos mensajes, ya sean de WhatsApp o de cualquier aplicación, los siguen mandando. ¿Alguien podrá con Mercedes esta temporada o nos aburrimos ahí en la primera plaza? A ver, yo creo que, obviamente, todo el desarrollo que llevan y todo lo que han hecho y los límites, como te decía, de reglamentación, que apenas cambia para esta temporada, no va a hacer que dudemos sobre si pierden el campeonato del mundo, lamentablemente, ¿sabes? Yo creo que llegar a tentarles tanto, pero teniendo en cuenta cómo acabaron, ¿sabes? Los Red Bull, existe siempre esa imagen. Ojalá me equivoque porque ya sabes que con Red Bull pasa que en la pretemporada parecen, parece que han cambiado, que han lanzado bien este invierno, que no sé qué, pero luego empiezan y no, ¿sabes? y no, pero ojo, hay otro cambio muy importante, Red Bull ha dejado de jugar con un primer y segundo piloto, que también es importante y ahí sí, porque antes buscaban el equilibrio y jugaban a tener pilotos Red Bull y tenían a Max Verstappen y otro, vamos a decir, ¿vale? Que no han conseguido rendir porque precisamente por la presión que no tuvo, por cierto, Carlos Sainz con Max Verstappen cuando coincidieron en Toro Rosso, llega un tal Checo Pérez y ahí maximizas opciones porque creo que ya no juegas un uno contra dos en el caso de los Mercedes y Red Bull, sino un dos para dos y mira, me voy a mojar y te digo, a mí en esa alineación, obviamente, Lewis Hamilton está muy por encima, pero tiene Valtteri Bottas, si tú comparas ese equilibrio con Max Verstappen y Checo Pérez, creo que pueden hacer daño. Muy competitivos los dos, desde luego que sí, gente que le gusta ir rápido y que además no regala nada nunca en ninguna carrera. Yo como a lo que se prepara por detrás, porque si tienes en cuenta a McLaren con el motor Mercedes a lo que pueda ser Aston Martin, lo que era antes Force India o todos estos cambios que he ido surgiendo, yo creo que se presenta una temporada súper interesante, la verdad. Es lo que te quería decir, me puedes hacer más o menos, sabiendo la dificultad, sabiendo que no eres pitonisa, que no te pido que me digas lo que va a pasar, pero más o menos así por lo que se respira ahí dentro, cosas que no llega al aficionado ahí dentro un grupo de equipos que van a luchar por el título y luego el grupo de equipos que están ahí a llamar la atención. ¿Qué coche puede estar arriba de verdad además de los Mercedes? Y si ya te atreves con el piloto, ni te cuento. Yo creo que no podemos quitar a Mercedes del favoritismo porque en realidad casi hay que marcar el Mercedes y el resto, pero lo bonito es que creo que en el resto sí que hay mucho porque hay que contar con Red Bull, hay que contar con Aston Martin, hay que contar con McLaren y veremos, o sea, y tengo la esperanza de que ahí hay que contar con Renault. Entonces lo que hacemos es abrir más Ferrari, más Ferrari con el cambio de motor. No, no, no. Un cambio de motor. Y entonces yo creo que es que en ese subcampeonato se abriría un abanico a cinco equipos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y ver cosas diferentes. Yo creo que podemos ver cosas diferentes. Y es así. Yo creo, además, si hay cinco aspirantes que van fuertes todos, que a lo mejor no van como en Mercedes, a poquito que uno tenga su momento o tenga su año, ya son cinco preocupaciones las que tiene Mercedes. No es como cuando tienes una, ¿no? Desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo contigo. Otra cosa, circuitos. Por la inconsistencia, claro, y por la inconsistencia de botas, o sea, que es que juegan con uno porque estamos hablando de, imagínate el Clark y Carlos Sainz, la alineación que hemos hablado de Red Bull. Veremos que son capaces de hacer los Aston Martin, igual no tanto por la alineación, pero sí por el monoplaza que van a tener que sabemos que es el Mercedes de este año pasado, ¿sabes? Que es que... Entonces, yo creo que va a estar muy bien. Háblame de los circuitos. ¿Dónde has disfrutado más? ¿Dónde ves las mejores carreras? ¿Dónde dices aquí van a pasar cosas? Pues, mira, Turquía, que fue un caos obviamente para los equipos, sin embargo, fue súper divertido para nosotros porque no van a suceder cosas. Entonces, ahí estuvo muy bien. Luego, Portimao me gustó muchísimo también. Las carreras en Italia también. O sea, es que todas han empezado a tener cosas y fíjate que no estábamos porque uno de los circuitos que a mí más me gusta, por ejemplo, que es Suzuka en Japón, que este año no pudimos ir, este año pasado en 2020, digo, luego nos echó de menos porque creo que tuvimos carreras bastante interesantes como para no estar pensando ni siquiera en esos circuitos favoritos o los que son más míticos para cada uno de nosotros, que siempre tiramos más pues a los clásicos y a los spas y todas esas cosas. Así que, no sé, o sea, a mí cada circuito nuevo me gusta y con ganas de este año a ver si al fin vamos a Holanda y todas las cosas por su uso. Se puede cumplir como decíamos ese calendario que creo que también va a estar bien. Yo creo que la mejor noticia para los aficionados españoles es que otra vez volvamos todos a ser ingenieros. Es decir, aquí había una época en que la Fórmula 1 la veíamos para dormir un poco la siesta porque arrancaba a Sumacher ganaba siempre y la veíamos en una cadena principal de España y demás, ¿no? Entonces luego apareció Fernando Alonso entonces Fernando Alonso se puso a pelear arriba a intentar ganar carreras a ganarlas y a ganar campeonatos y resulta que aparecieron ya todos los que sabíamos hacer paradas cuándo cómo de qué forma sabíamos perfectamente el neumático que había que montar a veces Alonso no nos hacía caso empezamos un seguro conociéndote tú me andabas a repostar entonces repostaban también ya tiene que entrar porque debe ir yo no de verdad porque yo no tenía ni idea yo me dedicaba a verlo pero es que me hacía mucha gracia que había gente que en su vida me había hablado de Fórmula 1 y entonces cuando Alonso hacía una carrera decía es que se ha equivocado tenía que haber entrado antes que o después que el otro y decía joder macho hay que joderse que rápido te has puesto en forma con la Fórmula 1 claro pues ya lo sabes dice como en el fútbol que fácil es hacer las apuestas cuando ya has visto el resultado pero es que esto esto es España ya lo sabes Santi todo el mundo el fútbol el fútbol es cuarto claro pero con respeto dice están bien si tienen vidilla esas conversaciones que digo yo de barra de bar de las comidas de los domingos mientras suena precisamente y tienes ahí un ojo en que estás ahí con bueno ahora ya porque ni siquiera nos podemos juntar tanto a las comidas de los domingos pero es que en mi casa eran así escuchando y viendo las carreras cuando surgías o sea a las 2 de la tarde venga y motor y ya fuese pues motos o Fórmula 1 lo que fuese y todo el mundo habla y opina y dice y no sé qué que somos así somos un poco así si yo es lo que yo que al ver el fútbol es más o menos normal porque todo el mundo ha jugado al fútbol de pequeño pero no todo el mundo se ha montado en un Fórmula 1 ¿no? o no todo el mundo ha visto carreras que saber y bueno sí es verdad lo que pasa que esto tiene la diferencia de efectivamente o sea yo antes de empezar con esto de un MGUK o un MGUH y el buje soplador no tenía ni idea ¿sabes? efectivamente y ahora pues bueno es la vidilla pero es que al fin y al cabo el deporte necesita a los aficionados los aficionados necesitan del deporte cuanto más ¿sabes? y nosotros y yo es una apuesta que hago en televisión y sucedió también igual en el fútbol porque yo recuerdo que cuando veía el día del fútbol de jovencita decía oh ese plato que era como tan blanco los otros bueno y ellos ¿sabes? y cuando estaban digo porque tú llegaste después que yo incluso tan de negros tan formales y era como me voy a permitir la licencia de los apóstoles en el cielo dando doctrina ¿sabes? el fútbol es así de ninguna otra manera ¿sabes? entonces es como siempre hay ese margen porque hay que ser inclusivo como en todo y yo creo que en Fórmula 1 también estamos haciendo un poco ese trabajo de pues tienes a la gente que es más experta que son los ingenieros y está Tony Kukereya y Albert Fabrega que pueden transmitir toda esa parte más técnica para hacerla entendible ¿sabes? y cuanta más gente la entienda mejor porque al fin y al cabo lo que también necesita y eso lo trae el propio deporte es la emoción el levantarnos de las sillas Santi el ver un buen adelantamiento el hoy ¿qué está pasando? y esto que no sé qué y aunque no te lo expliques que te emocione porque eso es lo que te tiene que dar el deporte y eso es lo que tenemos que tratar de acercar y yo cuanto más gente lo pueda ver mejor y cuanto más fácil sea para todo el mundo mejor por eso mi papel o sea yo siempre estoy empeñada en traducir ¿sabes? es como hacerlo comprensible para todo el mundo porque es verdad que es suficientemente complejo para que alguien se pueda perder y si se pierde no se engancha y si no se engancha no lo estamos haciendo bien y yo creo que es eso y entonces crear todo ese debate y que todo el mundo crea que tiene el derecho es decir bueno pues es que la elección de neumáticos no estaba bien hecha o tenéis que esperar dos vueltas más para entrar a boxers sin duda tenéis un gran equipo y seguimos las carreras con la atención que merece por supuesto y lo que hace falta es que también nos enganchemos a pelear por el título que digamos que eso es lo que de verdad al final nos hace levantarnos del sillón vamos a ver si uno de los dos españoles pues es capaz de dar la campanada y estar ahí arriba estás en Inglaterra ¿en dónde estás? en un walk-in en un walk-in ¿puedo contar por qué estás ahí o no? ¿me dejas? ¿me das permiso? a ver si yo contigo no tengo filtro pues resulta que Noemi a ver era una chica pues que llamaba la atención como veis por su simpatía por su belleza por su amabilidad porque tiene un montón de valores entonces bueno se extrañaba ahí en Movistar Plus pues que oye que esta mujer se va a quedar para vestir santos que no hay manera de que le encaje nadie entonces cuando se fue a la Fórmula 1 un día nos viene y nos dice ay que es que está saliendo con un ingeniero y nosotros decimos ingeniero holandés francés ¿de dónde es este ingeniero? ¿de dónde será? alemán y resulta que es de Albacete y entonces yo le dije no te preocupes ya está un manchego eso ya es para toda la vida ya todo bien ya todo bien claro ya siendo paisano tuyo ya ha caído no no pues la verdad es que estoy contenta y me siento súper orgullosa además así que no José Manuel López que se llama mi novio y es el ingeniero de performance de Lando Norris y que ahora está trabajando en McLaren antes estaba trabajando en Haas y yo me siento muy orgullosa y estoy muy contenta y por eso me vengo aquí a pasar frío y lluvia el que tiene que estar orgulloso es él bueno Noemi pues de verdad ha sido un placer muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por aparecer aquí en mi canal que es el canal de todo el mundo porque son ellos los suscriptores lo que hacen grande este canal y de verdad como siempre es un placer hablar contigo por todo por la información por tu alegría por verte así y porque te echamos de menos en el fútbol pero los de Fórmula 1 ya no nos van a dejar que vuelvas bueno yo también te echo de menos y mucho esos ratitos que teníamos y todas esas tardes y me acuerdo de esos momentos en los que cuando venían Lucas o sea que es que era venía Lucas con nosotros ahí a pasar los domingos y ahora le ves tío de verdad que no me puedo sentir más orgullosa y la verdad que feliz de compartir este rato de que te hayas animado de que te hagas fíjate entrevistador y un gran comunicador Santi Cañitares con lo que era cuando él jugaba a fútbol y como nos miraba no a mí a mí no me ha tocado pero me han dicho hay algunos periodistas en la banda cuando jugaba a fútbol estaba muy nervioso y yo me siento hasta súper orgullosa también de esto Santi de lo bien que lo estás haciendo y de las ganas que le pones y que quieras contar y sobre todo compartir con todo el mundo con la gente que te ve no solo en televisión en la radio y otra vez ahora de tu canal de YouTube todo lo que tú sabes y toda la gente con la que mira yo me siento afortunada conoces y compartes conocimientos y que te quiero mucho yo también Noemí pues ella es pues ya lo comentaba antes una de las mejores por no decir la mejor para que no se enfade nadie compañeras que he tenido allá por hace unos años en el día del fútbol comentando la jornada de fútbol decidió marcharse decidió emprender un nuevo camino en la Fórmula 1 como siempre con su gran profesionalidad la veía estudiar paquetes de folios así de reglamentación de esto de lo otro porque no le gusta ir paná como decía José Mota lo que le gusta es ir de verdad y allí se presentó y ahora mismo es una de las periodistas referencia como no podía ser otra forma de la Fórmula 1 le agradecemos por supuesto su presencia aquí en el canal espero que hayáis disfrutado de ella y de sus comentarios y que tengamos todos el corazón en un puño a ver si tanto Alonso como Sainz están arriba este año y podemos disfrutar otra vez de tener a un piloto peleando por el campeonato mundial de la Fórmula 1 ha sido un placer Noemí muchas gracias por supuesto gracias a vosotros también por estar ahí detrás siempre por acompañarnos en estas tertulias en este ratito y recordad lo que os digo siempre cuando acabo los vídeos no olvidéis sed felices de la Fórmula 1 no olvidéis de la Fórmula 1 no olvidéis no olvidéis de la Fórmula 1 no olvidéis